El director de la Fundación Científica de Caja Rural de Soria, Juan Manuel Ruiz Liso, presentó el programa de la 17 edición del Mes de la Salud, Soria Saludable, que este año focalizará la atención de las conferencias en la seguridad alimentaria. Si bien tendrá como plato fuerte la presencia del cirujano valenciano Pedro Cavadas, responsable de los primeros trasplantes simultáneos de ambas piernas y de cara a nivel mundial. Todas aquellas personas que vayan a las aulas, al aula magnatista de Molina, van a tener una aplicación inmediata de lo que han percibido y escuchado. A diferencia de otros años en que se hablaba, por ejemplo, del cáncer, de lo que fuera, o de una enfermedad en que muchas de las personas que estaban allí no la padecían o no lo tenían, sin embargo, este año el problema, todos los temas que se van a tratar allí son problemas de todos los que están allí presentes y de todos los orianos. Durante la presentación del programa, Ruiz Liso estuvo acompañado del presidente de Caja Rural, Carlos Martínez. Hacerlo de la forma tan eficiente que lo hacemos, con nuestras propias fundaciones, donde exclusivamente está cargada de gente participando, en muchísimos casos desinteresadamente, con una vinculación y una dedicación, en este caso del doctor Ruiz Liso, pienso que son dineros terriblemente bien empleados. La cita con Pedro Cavadas será el 2 de diciembre, en la clausura del ciclo. Ofrecerá la charla la cirugía de los trasplantes, tras lo que recibirá el Premio Nacional de Investigación de Avances Médicos 2011, de la mano del presidente de la Real Academia Nacional de Medicina, Manuel Díaz Rubio. Haremos entrega en el Aula Magnatiso de Molina de este Premio Nacional de Investigación de Avances Médicos 2011, que, como sabéis, a partir de este año se encarga a Caja Rural de su financiación, al doctor Pedro Cavadas Rodríguez. Deciros que la entidad del galardonado y, sobre todo, la relación que hay en este momento entre la Real Academia Nacional de Medicina y nuestra fundación, hizo que, desde el primer momento, el presidente de la Real Academia Nacional de Medicina, el profesor Manuel Díaz Rubio, que estuvo con nosotros ya el año pasado, venga a presidir dicho acto. Todas estas conferencias serán, a partir de las 7 y media, en el Aula Magna Tirso de Molina.